El Ministerio del Interior adquirió fusiles Tabor X-95 de origen israelí para modernizar el equipamiento de la Guardia Republicana. La capacitación en el uso de este armamento fue realizada por un instructor de la empresa israelí Iwi. Es muy importante esta inversión porque es la forma de que la policía esté suficientemente equipada para dar combate al crimen organizado y al crimen en términos generales. Gracias por ver el video.